Dos de los vehículos más vendidos dentro del segmento de los grandes compactos son tanto el Kia Forte como el Foldback Jetta. Dos productos para la familia con apartados interesantes pero con diferencias muy marcadas. Por ejemplo el Jetta busca darte un buen manejo, busca darte más espacio y muy buena durabilidad con el paso de los años y un buen valor de reventa. Mientras el Forte te busca conquistar por la seguridad, por el diseño y por el nivel del equipamiento principalmente y además un precio de venta bajo si lo comparamos contra otros grandes compactos. Este segmento está muy nutreo en México, aunque en el 2022 este segmento tuvo una pérdida en ventas de más o menos el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que más gente busca o vehículos subcompactos o SUVs subcompactos o SUVs compactos. Entonces vamos a ver por qué podrías comprarte uno u otro auto y cuál es tu mejor opción a cop. Comencemos con el Volkswagen Jetta Mario. Para que pongas aquí la edición en los videos y las fotos de este producto. Este que estás viendo es 2019 y cuesta 359 mil pesos. Este Jetta es la versión intermedia, por lo tanto te ofrece un nivel de equipamiento que es bueno, aunque hay cositas que le faltan, pero que no está mal por su rango de precios y por lo que ofrece. Puntos interesantes con el Volkswagen Jetta. Primero la mecánica, porque monta un motor de 4 cilindros 1.4 metros turbo que entrega 150 caballos de potencia y 184 libras-pie de torque. Y un punto que quiero aclarar, esta generación del Jetta ya no monta más la DSG en las versiones normales, por decirlo de alguna manera. Recordando que el Jetta se mete con transmisión DSG para la versión GLI. Entonces, esta es una transmisión T-Tronic de 6 velocidades, que la T-Tronic es más que nada una automática con un cambio robotizado nada más, muy ligero, para hacerlo un poquito más rápida. Pero una transmisión durable que no te va a dar problemas si tienes una idea de las transmisiones DSG o tuviste una mala experiencia. El manejo es muy bueno. Esta Jetta es cierto que tiene un turbo lag bastante marcado, pero una vez que alcanza las 4000 revoluciones por minuto, si son muchas revoluciones, te entrega la potencia bastante bien y es uno de los vehículos que mejor se maneja. Además, la puesta a punto mecánica, hablando de la dirección, de la suspensión y en general todo el armado, está hecho para darte un vehículo ligeramente más dinámico y que mejor se maneje. La principal ventaja de los enteras en la carretera o en pasos por vías rápidas, porque sientes un vehículo más aplomado, un vehículo más robusto y que va más rápido a donde quieres, a diferencia del Kia Ford. Otro punto interesante es el espacio interior. El Jetta con esta generación es muy grande, incluso una generación que estoy seguro me falta más o menos un año, año y medio, dos años quizá por mucho para cambiar, porque ya ha estado en México desde el 2018 me parece. Mire, ha estado envejecido en México desde el paso de los años sí, pero esta generación sí va de salida de alguna manera. El espacio interior es bastante bueno, principalmente en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Es uno de los grandes compactos más grandes, junto con quizá el Nissan Sentra de la actual generación, por lo cual puedes meter hasta 3 personas en la segunda fila de asientos y el equipaje de estas mismas. Otro punto bueno es la durabilidad en todos los componentes, lo puedes ver en las fotos seguramente si pones atención. El Jetta tiene una selección de materiales que si bien es cierto no son los más llamativos, los más visuales al tacto o a la vista, a diferencia de otras marcas como por ejemplo Mazda, sí es cierto que te ofrece una muy buena durabilidad y un muy buen nivel de armado. Este Jetta está fabricado en México y la mano de obra mexicana es una de las mejores del mundo. Es cierto que con el paso de los años ha habido problemas principalmente por los costos, principalmente por sindicatos, por muchos temas políticos o fuera de el sector automotor, pero sí, la mano de obra mexicana es muy muy buena y reconocida a nivel mundial. Incluso en la planta de Volkswagen en Puebla se hacen autos que no se venden en México para que tengas ese... Pues esa información, ese contexto y sepas que sí, hay que confiar en lo que se hace. Entonces, los puntos por los cuales yo o Rodrigo buscaría un Volkswagen Jetta son esto, el manejo, el espacio, la durabilidad y la reveta. Como lo puedes ver, el Jetta si bien es cierto no baja mucho de precio si lo comparamos con autos nuevos, es por algo, por la fiabilidad, la durabilidad y el reconocimiento de la marca. Cosas que no se logran fácilmente, que conllevan mucho tiempo y sobre todo hacen un vehículo, pues, que sea confiable con el paso del tiempo. No solamente una generación, no solamente dos generaciones, sino toda su historia. Y el Jetta te lo está ofreciendo. A diferencia de lo que te ofrece el Kia Forte, que justamente yo estoy manejando un Kia Forte y por cierto nadie me dejaba pasar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. A diferencia de lo que te ofrece el Kia Forte, que el Kia Forte llegó a México hace más o menos 8 años. Fue uno de los primeros vehículos que trajo la marca en México y desde entonces ha vendido bastante bien. Y este auto ha sido un pilán para que la marca tenga muy buenas ventas en México. Incluso durante el 2002, Kia cerró en el cuarto lugar de ventas a nivel nacional. Es un logro muy importante si consideramos los pocos años de la marca y que sobre todo vete muchos vehículos. Que el Kia Forte llegó a México hace más o menos 8 años. Fue uno de los primeros vehículos que trajo la marca en México y desde entonces ha vendido bastante bien. Y este auto ha sido un pilán para que la marca tenga muy buenas ventas en México. Incluso durante el 2002, Kia cerró en el cuarto lugar de ventas a nivel nacional. Es un logro muy importante si consideramos los pocos años de la marca y que sobre todo vete muchos vehículos. Este Forde también está hecho en México, en la planta de pesquería en Nuevo León. Es una planta muy reciente que ha tenido mucha inversión y por lo tanto también podemos confiar en lo que está ofreciendo. Ojo, el Kia Forte con carrocería Hatchback se trae desde otro continente. Solamente se hace aquí en México el Kia Forte con carrocería Sedan más o menos desde el 2017. ¿Qué te ofrece el Kia Forte? Principalmente seguridad, 6 bolsas de aire, una estructura ligera reforzada de aluminio y todos los asistentes electrónicos más importantes. Además de esto tienes un nivel de equipamiento que es sobresaliente, me atrevería a decirlo. Porque esta versión que estás viendo es la intermedia del año 2019 y cuesta 329 mil 800 pesos. Podrías darte cuenta que hay una diferencia de más o menos 29 mil pesos entre el Jetta y el Forte en las mismas versiones, pero la diferencia es por la defensión, por la reventa y por el reconocimiento de las marcas. ¿Qué encuentras con este Kia Forte? Una pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con los teléfonos, aire acondicionado, puestos de carga, proyector halógeno para luces altas y luces bajas, sensores traseros, una cámara de reversa y otros apartados más. Créeme que por este rango de precios, para este año 2019, pocos vehículos estaban así de equipados y pocos vehículos te ofrecen lo que se te está ofreciendo. Así que si buscas un vehículo completo, familiar, con apartados interesantes de tecnología y de equipamiento, el Forte puede ser una de tus mejores opciones de compra. Además de esto, tienes un diseño propositivo, quizá más que lo que te ofrece el Volkswagen Jetta, tanto al exterior como al interior. Una selección de materiales que si bien es cierto está ligeramente por debajo del Jetta, en la calidad, en la durabilidad y al lado, sí es mucho más llamativo visualmente y al tacto, cosa que podrías aprovechar. Y cómo no decirlo, el otro punto es el rango de precios. El Forte, en todas las versiones y en las dos generaciones que estaban en México, ofrece un precio de venta competitivo para buscar ser uno de los vehículos más vendidos. Lo ha logrado, sí se ha actualizado muy bien con el paso de los años, y por eso es un vehículo que debes considerar. Yo, Rodrigo, por mí consideraría el Kia Forte como vehículo a compra, principalmente por el precio de venta, por el nivel del equipamiento, y porque si bien no es tan grande como un Volkswagen Jetta, en la segunda fila de asientos puedes meter hasta tres personas de muy buen tamaño. No van a ir tan incómodas, quizás si están muy grandes a lo ancho o a lo alto, tampoco sean las más cómodas o tengas tanto espacio, pero sí te va a cumplir porque es un vehículo para la familia. Y no por nada ha sido uno de los vehículos más vendidos. Incluso, actualmente vende más que el Volkswagen Jetta. Creo yo, por el rango de precios, por la disponibilidad, pero sin duda alguna es un vehículo al cual puedes copiar. Entonces ya lo tienes, tienes dos productos. De este lado, el Volkswagen Jetta que aquí lo usa por el domario, y de este lado el Kia Forte con el que estoy manejando. Para que nos dejes en los comentarios cuál te comprarías tú, lo repito, los dos son buenos productos, estarían en un rango similar de precios, la diferencia es por la depolarización, por la reventa, por la fiabilidad en la marca y sobre todo el reconocimiento, pero a vos te lo recomendamos a Cofra. El Kia Forte 2019 que cuesta $329,800 pesos, y de Volkswagen Jetta 2019 que cuesta $300,000 pesos. Sin más, Mari y yo nos despedimos de este video, pero tenemos más videos preparados. Todos los vehículos que hoy te mencioné están en el portal en ciennodos.com. Los links están acá abajo para que los V-Apps te pongas en contacto con los vendedores, quizá los manejes te subas y encuentres el mejor auto para ti. Y si ninguno de estos dos vehículos es ideal para ti, no te preocupes, porque en el portal y en los videos que tenemos aquí en YouTube vas a encontrar tu mejor obstáculo. Nos despedimos, pero nos vemos de pronto en un nuevo video.